El Grupo Hotel Orient se encuentra en una zona tranquila, a solo 500 metros de la playa de Palma de Mallorca. Ofrece un gimnasio, una sauna y piscinas cubiertas y al aire libre con tumbonas. El hotel está bien comunicado con el centro de Palma y se encuentra a solo 5 kilómetros del aeropuerto. En la localidad de Playa de Palma también hay muchas tiendas y bares. El Grupo Hotel Orient cuenta con rampas de acceso. Sus habitaciones son amplias y disponen de aire acondicionado y baños privados. Todas tienen un balcón y televisión vía satélite con canal de música. El restaurante buffet del hotel sirve platos locales e internacionales. Este hotel también alberga un bar-salón con terraza. Por las noches se ofrecen espectáculos en directo. El hotel cuenta con un club infantil, una zona de internet y minigolf. Además, tiene una ducha de uso gratuito para el día de salida. Algunas de las instalaciones son compartidas con un hotel cercano. Entre estas instalaciones se incluyen pistas de tenis y un spa con tarifas especiales para los huéspedes del Grupo Hotel. El hotel proporciona servicio de alquiler de bicicletas y raquetas de tenis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!